Entender que es hora de dar el paso a los nuevos tiempos y romper viejas costumbres. Porque somos capaces de trabajar juntos. Porque unidos todos podemos. Aunque tengamos metas, religión, trabajos o políticas diferentes. Igüey somos todos. Igüey somos todos. Igüey somos todos. Es hora de que la confianza regrese. Y la esperanza se expanda.